El cuarto de Tula, que fue yo candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula, que fue yo candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula, que fue yo candela, se quedó dormida y no... La vela. Gracias por ver el video.